¡Hey! ¿Todo bien? ¡Feliz Jueves! Ya se está acabando la semana. Espero que a todo el mundo le vaya bien. Aquí pasando como siempre para desearle un feliz día y que las metas se cumplan y que estén focus, focus y nada. Vive la vida, que la vida se va y no vuelve. Así que aprovecha el tiempo, hagan sus metas, planéenlas y pónganlas en acción. Así que les deseo lo mejor. Hoy hice un entrenamiento de crisis sencillito. Así que lo voy a compartir el entrenamiento de hoy. Siempre comparto estos videos para ver si alguien, si algo de lo que digo motiva a alguien, si motiva a una sola persona, es un éxito para mí. Porque al igual que ustedes, yo también siempre han habido cosas que veo que en momentos difíciles me han motivado y en momentos que he estado recaído, veo cosas que comparte la gente y me ha ayudado mucho. Así que, pay for work. Como me ha funcionado a mí, yo lo hago también. Porque posiblemente alguien te pueda ayudar. Algo que digo o verme haciendo ejercicio, se motivan a bajar la panza como yo. Pero nada, deseo lo mejor. Recuerda siempre, siempre positivo, nunca negativo, un día a la vez, nunca te quite. Suscríbete y nos vemos en el próximo video. Suscríbete y espero que te guste el videito de entrenamiento positivo, focus, les deseo siempre lo mejor. Suscríbete. Bye. Suscríbete y nos vemos en el próximo video. Suscríbete y nos vemos en el próximo video. Si estás entrenando y estás buscando algún pre-work que de verdad funcione y no te dé palpitaciones y te caiga bien y sepa, super bueno, no esperes más. No estás con un fill up, super bueno. Tu seis códigos nunca te quite y te dejas un descuentito chévere. Entra, super bueno. El pre-work yo lo uso de pre-entreno y a veces lo uso de pre-entreno porque sale super bueno. Y te pone a tope, pero si terminaste de entrenar y quieres un post-work que sepa bueno de verdad y que tenga glutamina y que tenga los aminoácidos. Ahora de aquí. El Fini Finlac también lo puede conseguir. Sabe super bueno, tiene glutamina, tiene los aminoácidos y lo importante es que sepa bueno y que funcione. Así que entra, no esperes más y si te gusta esta agotita de Real Visionary, entra a Albi Marca. Súper buena, súper cómoda y siempre están set. No se dañan con esas gorras baratas que venden por ahí. Súper buena, hecha a mano. Vamos, entra. Te deseo mejor que tengas un feliz día y siempre, como siempre, positivo, nunca negativo. Voy a ti, buen día. ¡Suscríbete al canal!